¿Cómo se llama? Hay un tema donde Patricia Valbuena dice que no se reunió con con el presidente ni con Miriam y Patricia Valbuena entra a Palacio acá, yo tengo anotado el secretario del Premier Ceballos todavía está trabajando en Palacio y él me ha ayudado a ver a la 1 y 21 aló aló aló, mi hija aló, Garcita, te escucho él es este el asistente, el Premier aló 9 de junio 12 de media a las 12 de media ya no, 7 minutos anota que mira el 9 de junio a las 12 del día de junio junio acuérdate entra Patricia Valbuena al Palacio de Gobierno pero Miriam me dice que haga pagar las cámaras de Palacio y que no entra por desamparados sino entra por PCM y él ¿por qué me da esa información? porque yo corriendo con él pensando tontamente de que él sabía de que por ahí iba a entrar Patricia Valbuena y le digo amigo cuando venga Patricia me avisas yo la voy a ir a recoger tú encárgate ya y él me dice el 9 de junio a las 12 del mediodía con 7 minutos entra Patricia Valbuena no, no está bien yo imagino que es para no, o sea te dije que no me he beneficiado entonces justo por eso necesitaba este tema de cuando había ido Valbuena porque si mire que ha venido Valbuena y cuando mi hermana Miriam va a recogerla ha venido a negociar con Miriam para no echarla a Miriam claro que sí ya me imagino ya, por eso necesitaba saber ya tengo la hora de ingreso ahora ¿cuánto tiempo estuvo en palacio? eso no sé escúchame por eso justamente te llamaba yo sé que ese día a las 15 con 51 a las 15 con 51 recién el jefe de la casa militar se da cuenta que entró Valbuena y empieza a preguntar ¿cómo entró? ¿por dónde entró? porque le avisan que estaba ella ahí y cuando alguien entra y está más tiempo o sea, personas que no trabajan en palacio y están más tiempo en palacio empiezan a preguntar han empezado a preguntar en palacio sobre buenas cosas sobre por qué ha entrado dónde ha entrado con quién ha entrado a esa hora la seguridad se ha puesto en autos de todos los temas 15 con 51 ¿ya? ¿ya? las señoras se han quedado oficialmente hasta las 18 con 40 mira hasta la hora desde las 12 hasta las 6 y 40 que recién se ha ido en todo ese lapso ha tenido una reunión con el presidente de una 40 minutos porque yo he estado ahí en ese ambiente y luego el presidente se iba a hacer reunión se iba a almorzar ha vuelto a otra reunión y miren desde ahí todo el rato con Patricia Barbuena y Patricia Barbuena se ha ido 6 y 40 pero la urbana no se ha quedado claro por eso es que ella sale con todo ese tema a decir no ella no me da ninguna orden no ella me ha dicho porque a ella le han dicho igual que a Petrozi tú haces ese tú después ¿dónde te quieres ir? pero si luego no se abrísca claro o sea el primero le ha pedido de ahí en mi delante como todavía estaba la cosa como que éramos un equipo mira y me dice ya ¿qué? dice sí más o menos pero ahora te toca a ti y el presidente agarra como que sí como que no pero ahí está y de ahí el presidente se va a su reunión y como te digo de ahí se va de frente a almorzar a su casa a residencia baja a las 4 y continúa a su reunión como hasta las 7 de la noche y en ese lapso todo ese rato estaba Miriam con Patricia Marguelenza la verdad sí de esa confianza de Miriam sí de así y también a Apolón 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 el secretario general de de Patricia Valbuena del tiempo que estaba en cultura Apolón 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 es un apellido Baró ¿qué es su nombre? no recuerdo Apolón él es sí el secretario general de Miriam él sobre él ha caído todo el pato porque ya han pactado pues él ha dicho que él lo ha contratado que él no recibió órdenes que él vio que él se equivocó así pero él ha dicho eso que él no recibió de la ley de la ley de la ley de la ley Gracias.